Más de 40 personas fueron detenidas por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas este fin de semana por incurrir en diversos delitos. Además, un establecimiento nocturno fue multado por operar fuera del horario permitido. El fin de semana tuvimos un total de 270 reportes, de los cuales 243 fueron de 911 y 27 de la Dirección, 47 personas detenidas, de las cuales 46 fueron por falta administrativa y una puesta a disposición del Ministerio Público por maltrato familiar. Una persona que golpeó a una señora embarazada. De ahí en fuera tuvimos nueve accidentes y tres actas de infracción. Una a un comercio donde venden bebidas, a un antro. Juan José Rangel Martínez, director de dicha corporación, detalló que no es la primera vez que estos centros son multados por incumplir con los lineamientos de control. Algunos sí. ¿Cómo puede decir alguno? Pues es que la idea de la señora presidenta es que quien sea reincidente no ponerlo alerta, porque lo que queremos es que después de cierta cantidad de multas procede el retiro de la licencia. Entonces, no sé si lo sepan, no ellos, si de esta manera a lo mejor los podemos nosotros poner, alertarlos al respecto. Lo que queremos es que si continúe efectuando este tipo de infracción, y en su momento, pues ya cuando proceda, será jurídico o será tesorería quien tenga que hacer este tipo de trabajo. Pero sí hay algunos que reinciden. Agregó que el operativo de revisión de antros y bares se mantiene con el objetivo de regular los horarios establecidos de cierre, así como los permisos de venta de alcohol. Se está sancionando a los diferentes, y son diferentes bares, o sea, que se han estado detectando que cierran después de la hora, o algunos no porque estén cerrando después de la hora, sino que en apariencia cierran a la hora, pero mantienen a la gente adentro. Entonces, muchas veces lo detectamos a través de las cámaras de C4, que nos hablan y nos marcan que están saliendo de tal lugar, está saliendo gente. Entonces, dejan salir poco las personas que ya se van, y ahí es donde ya se ubica, porque a veces hasta la luz apagan, la que está más cerca a la puerta, y se está pendiente en el momento en que sale gente del interior, bueno, pues no tenían por qué permanecer, ahora sí, tomando todavía, y se les levanta su infracción al que sea. Con imágenes de Miguel Correa, para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.